Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo crear una tabla dinámica a partir de una serie de datos. En este caso tengo datos de ventas por tienda, en este caso tres tiendas, en un mes y año determinado. Para preparar la tabla dinámica nos ponemos en una de las celdas de nuestra tabla y nos venimos a datos, tabla dinámica, crear, nos ha seleccionado toda la tabla, le damos a aceptar y aquí tenemos que poner cómo vamos a distribuir esos datos. En este caso los campos que vamos a usar van a ser año, podríamos poner aquí también mes, en este caso no lo voy a poner, voy a agrupar solo por año, pondremos aquí en columna las tiendas y aquí el importe. En importe nos hará un campo calculado, en este caso es la suma, si nos venimos aquí a opciones podemos preparar otras operaciones, en este caso lo vamos a dejar en suma, le damos a aceptar, aquí le damos a más y nos está indicando la tabla, los datos que hemos seleccionado y donde pondrá la tabla dinámica. En este caso la vamos a cambiar para que nos lo ponga en una nueva hoja, que ignore las filas vacías y que identifique las categorías. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora, cada vez que insertemos datos dentro de esta tabla, la tabla dinámica se nos irá actualizando y dentro de esta tabla podemos filtrar y se nos irá adaptando según los filtros que le pongamos. Aquí, por ejemplo, aquí podría quitar todos los años y dejar solo los últimos cuatro años, por ejemplo, tendríamos aquí los datos y aquí la suma de cada, digamos, de las ventas anuales de cada tienda. Aquí vendría la suma, aquí vendría la suma, pues vamos a crear un gráfico sobre estos datos, luego al cambiar aquí los filtros, cambiará también el gráfico. Le damos a insertar, gráfico. Este gráfico estaría bien. Este sería el de apilado. Normal, apilado y en porcentaje. Vamos a poner este y como se ve aquí ahora mismo, si bajo esto un poco, nos está tomando el total. Eso lo vamos a cambiar para que tome bien el rango de datos. Le damos a siguiente. Y aquí vemos que está tomando desde la A3, que sería aquí, hasta la E9, que sería aquí. Realmente los datos serían desde la A4 a la D8. Lo vamos a cambiar aquí. A4 D8 Ahora sí, tenemos bien los datos. Y aquí deberíamos de tomar a qué año pertenece. Veamos qué pasa si cambiamos esto. Y ahora sí, nos está tomando los años. Vemos la diferencia. Tomaba un, dos, tres, cuatro. Si hacemos así, nos está tomando ya los años. Primera columna como etiqueta. Vamos a desmarcar este. Lo volvemos a marcar para que esté correcto. Y ahora sí. Tenemos ya nuestro gráfico preparado. Le damos a siguiente. Están todos los datos bien. Y podemos poner aquí el título. Y la leyenda la vamos a poner arriba. Para que el gráfico encaje un poco mejor. Le damos a finalizar. Y vamos a insertar otro gráfico. En este caso circular. Vamos a poner un gráfico de círculo. De anillo. Y haremos lo mismo que antes. El rango de datos lo tenemos que cambiar. A B4. Y termina en D8. D8. Primera columna como etiqueta. En este caso. Vamos a ver si aquí había. Era el A. Y ahora sí. Primera columna como etiqueta. Le damos a siguiente. Vemos que ya están todos los datos bien. Siguiente. Y la leyenda en este caso. La ponemos abajo. Le damos a finalizar. Vamos. A redimensionar este gráfico. Y lo vamos a situar. Debajo del otro. Vale. Y ahora que podemos hacer. Pues por ejemplo aquí. Los quitamos todos. Y dejamos solo. El 2020. Y como veis. Se ajusta el gráfico. Aquí estoy viendo. Que nos ha cogido el total. No ha cambiado bien los datos. Rango de datos. A cuatro de ocho. Porque ha cogido el total. Y sería. De cinco. Y sería de datos en fila. Ahora sí. Si modificamos aquí. Ponemos algún año más. Y ya se nos va ajustando. Y aquí igual. Nos indica aquí. El total resultado. En este también. Como vemos. Al modificar los filtros. Si tendríamos que venir aquí. Y cambiar. Y cambiar. La serie de datos. Porque. No se ajusta. Exactamente. Y hay que ir modificando. Aquí. Aquí haríamos lo mismo. Todavía no está conseguido que. Aquí. Tendríamos que cambiarlo también. Y poner que ahora iría. Hasta el seis. Ahora sí. Lo tenemos. Y como vemos. Cada vez que cambiemos. El filtro. Tendríamos que venir. Y ajustar en el gráfico. Hasta donde debe llegar. Es una cosa que todavía no han conseguido. En otras hojas de cálculo. Si lo detectan automáticamente. Pues hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir. Y suscribiros al canal. Para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Gracias.